Y en la cumbre nos encontramos con amigos, en el caso de Fabricio Díaz, director de la Agencia Córdoba Turismo, Turismo Regional, acá en Punilla. ¿Cómo está Fabricio? Así es, ¿cómo están? Muchas gracias por cubrirnos. Espero que les haya gustado este evento. Nosotros estamos muy satisfechos, un éxito total. Una vez más, esta 21 edición del desafío de Río Pinto, que convocó a más de 5.100 participantes y hemos tenido 20.000 personas durante todo el fin de semana. No te quiero contradecir, pero había una cifra extraoficial, casi llegando a las 30.000 personas. Sí, claro, yo quiero, a ver, plantear la proporción que hacemos. Nosotros siempre tenemos expectativa de que sea más, pero somos medidos a la hora de dar el número. Nosotros, sacá la cuenta, que hemos tenido al 100% de ocupación en la cumbre, Capilla del Monte prácticamente completo, Vida y Ardino que está al lado completo, y estamos al 68, 70% en La Falda, que es una de las ciudades más grandes de la región. Claro, estamos hablando de un evento que viene de todo el país, ahí, por ejemplo, Carolina es de Mar del Plata, ganadora de las mujeres, y aparte reúne a la familia y activa toda la cuestión turística en la región, ¿no? Es tremendo, es tremendo el despliegue, tremendo el despliegue también de la Agencia Córdoba Turismo acá, como siempre nos tiene acostumbrado a este escenario móvil magnífico. Claro, desde el gobierno de Córdoba hemos acompañado de todas las áreas, deporte, turismo, la Agencia Córdoba Joven. Este es un fenómeno que se inició, ustedes ya lo sabrán, como un grupo de amigos, que son el club de amigos del deporte, juntándose a desarrollar la actividad deportiva, y se terminó convirtiendo en un fenómeno turístico, que conglomera y junta a la familia de casi todo el país, vienen y tenemos de países límites, es un evento internacional. Decime, Fabri, si se te viene a la mente, ¿cuál es el próximo evento que se ve aquí en la región? Nosotros trabajamos ahora fuerte para vacaciones de julio, en la cumbre tenemos 5 o'clock, en Capito del Mundo estamos con actividades deportivas, tenemos una regata en Carlos Paz, ahora fin de mes, que va a estar bastante buena, perdón, los primeros días de mayo va a ser, y ya estamos de cara a las vacaciones de invierno, ¿no? Si yo, por ejemplo, ingreso al Facebook o a la página de la Agencia Córdoba Joven, me entero absolutamente, perdón, la Agencia Córdoba Turismo me entero absolutamente de todo. Somos agencias amigas nosotros. Exacto, somos agencias amigas, por eso nos equivocamos. Sí, te enteras de todo, nosotros difundimos todo a través de la Agencia Córdoba Turismo y de las localidades de Punilla, ¿no? Perfecto, entonces, Fabricio, muchas gracias, y seguramente estaremos al tanto de todas las actividades, porque nosotros, a través de la Agencia Córdoba Joven, vamos a replicar lo que replican los de la Agencia Córdoba Turismo, porque estamos trabajando entre todos. Somos agencias hermanas, le vamos a decir a Pablito. Exactamente. Gracias, Fabricio. Muchas gracias a ustedes.